Pues, hoy va a estar bueno, hoy se va a poner bueno, y como se va a poner muy bueno, vamos a hacer unos deliciosos taquitos, taquitos de jamaica. Y sí, efectivamente, es la jamaica que usaste para hacer tu agüita, no la vayas a tirar, porque tiene uso. Ahí te van los ingredientes de esta receta, anota. Para esta receta vamos a utilizar dos cucharadas de aceite, media cebolla picada, un diente de ajo grande picado, dos tazas de flores de jamaica hervidas y picadas finamente, sal y pimienta al gusto, unas tortillitas de maíz, también unos esparraguitos que estén frititos para acompañar, y también vamos a hacer un pico de gallo, con una cebolla picada, 250 gramos de mango, solo la pulpa picada, dos chilitos verdes picados y un cuartito de taza de aceite de oliva y sal y pimienta al gusto. Y eso es todo lo que necesitas para hacer esto. ¿Qué voy a hacer? Primero voy a poner tantito aceite acá, voy a reservar solamente un poco para... Y aquí voy a poner a asar los espárragos, que son una delicia, con un poco de sal y pimienta. Recuerden que el espárrago tiene muchísima fibra y tiene mucha vitamina B. La vitamina B, les voy a platicar la historia, porque es una vitamina que a mí me trae ahorita encantada, porque es fría caliente, ¿saben? En primer lugar, hazte cuenta, la vitamina B te puede ayudar a reducir niveles de estrés, pero también te da energía. Es como irónica, ¿no? Es como, ok, sí, pero no. Y luego te ayuda a bajar la depresión, a quitarte la depresión, pero al mismo tiempo te ayuda a estimular un poco serotonina y todo. Entonces, en vez de evitar que choquen las neuronas, que es lo que haría un antidepresivo, lo que hace es que impulsa a que choquen. Es padrísimo, es como el yin y el yang y me encanta la vitamina B. El espárrago tiene, entonces es antidepresiva por naturaleza, tómensela. En caldito, en mordidita, y aparte de que es deliciosa. A mí me encanta el espárrago. Ay, con jamoncito, con jamón serrano. Ande, pues. Bueno, voy a dejar ahí que se dore esto y por otra parte voy a tomar aquí la cebolla. Esta es la que sirve, ¿va? Sí, creo que sí. Ande, 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 funcione. Esta es la que sirve, no, esta es la que no sirve. No, sí sirve. A ver. ¿Llora? No, esta no sirve. ¿Ya vieron? No sirve. Bueno, vamos a usar otra, otra oportunidad. Ahí está, vamos a ver. Y mi cuchillo. La, la, la. Aquí está, entonces voy a tomar un poco de cebolla. Yo creo que con esto lajo. Y voy a picarla. Para hacer los taquitos. A ver, le estaba platicando del fútbol, porque pues hoy es el mundial, entonces andamos con el corazón en el fútbol, que vive el fútbol y chalala. Entonces, ahora van a hacer las playeras que van a traer los jugadores, que creen, que están hechos de PET, del plástico reciclable, y esto les hace que las camisetas pesen 20% menos. Qué padre, ¿no? Qué padre, ¿no? Se me hace interesante el dato. Imagínense que en unos años el futuro de la ropa sigue así. Y andes bien calientito. Haz de cuenta, te compres, no sé, un abrigo, ¿no? Para la gente que vive en Rusia. Para la gente ya, esto ya no sirve, ya no sirve. Para la gente que vive en Rusia, échale, ¿no? Que salen súper tapados y súper abrigados y todo porque hace mucho frío. Imagínense que se puede hacer abrigos hipercalientes, ¿no? Hechos a base de PET y que no pesen. No, pues es el futuro, ¿no? Sí me sentí en Marte de repente con ropa. Bueno, ahí se derrite, ¿no? Pero vete a... ¿qué? A Júpiter, ¿no? Ya está más frío por ahí, ¿no? ¿Y ahora qué voy a hacer ahora? Yo quisiera saber. Bueno, ya, esto ya bailó, ¿eh? Ya, ya está picado, ya, sí sirve, sí sirve. Oye, chanfles. Bueno, no importa. Ok, ya está picada la cebolla. Y la vamos a poner aquí en nuestro sartén. A que doren. Un poco. En lo que... Junto con la... Junto con el ajito, ¿ok? Tan... Tan, 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 tan... Ahí está, junto con el ajo, sal, pimento, Ahora, esta jamaica, ¿qué pasó con esa jamaica? Se hirvió, hicimos agüita de jamaica y la flor, en lugar de tirarla a la basura, la reservamos. Se come. Es extraordinaria, es diurética, tiene fibra, ayuda mucho a limpiar los riñones, ayuda también a la piel, a mantener la coloración, a evitar las canas, ande pues. Entonces, ustedes saben todos los beneficios que tiene tomar agua de jamaica, comerla, la flor pues tiene aún más propiedades, ¿no? Voy a recordar a nuestros antiguos prehispánicos, donde se consumían las flores por dos razones. Una como una forma de decir, estoy comiendo flores, imagínense, si estoy comiendo flores, y están entrando a mi organismo, y están decorando mi organismo. Esa es una función muy padre. Y la otra era para sanar el cuerpo. Este es un muy buen método, pues, de arrancarse este mundial, sanando un poquito el cuerpo de uno mismo. Vámonos a un corte, ¿eh? No se vayan, regresamos aquí con más, en... Se va a sonar. Ya estamos de vuelta, ya doró padrísimo la cebolla, y entonces ahora vamos a agregar las flores de jamaica. Oigan, que me encanta. Nina Pestañas, Nina Pestañas, te amo, mi amor. Nina Pestañas es mi sobrina, hija de mi hermana. Le fascina el agua de jamaica, simplemente, o sea, la vuelve loca. Y entonces le dice a su mamá, mamá, ¿me das agua de mamacha? Es mamacha. La amo. Bueno, Nina, te amo, te mando besitos, mi amor. Vamos a agregar sal. Recordando que la jamaica es bastante, es súper ácida, ya la han probado cruda. Es sumamente ácida, entonces, pues, sí les invito a que verifiquen el sazón. También pueden echarle un poco de nes moscada, la pueden aromatizar con un poco de vainilla o de comino. En este caso, lo que voy a hacer es que voy a hacer un pico de gallo con el mango que tengo aquí. Mango. Es inevitable. Bueno. No me la sé. Ya, estamos del otro lado. No, bueno, es adoré, está cañón, está cañón. Bueno, ahí está. Voy a picar mi cebolla con el cuchillo en vista de que mis apartos ya no sirven. Ya estoy hablándoles de sazonarte, ¿verdad? Bueno. Eh, picamos la cebolla y vamos a hacer piquito de gallo. Pueden utilizar esta. Yo, ahora, cebolla morada, no sé. No sé si la pondría yo con la jamaica. Pues es demasiado morado, ¿no? ¿Ya para qué quieres más morado? Digo yo, ¿eh? ¿Qué opinas? No. ¿Qué se apagó? ¿Qué? ¿A favor? No entiendo. ¿Qué dice? Ah. ¡Ah! ¡Blanca! No, bueno, es que aquí estamos jugando mímica. Adivínalo con mímica. En realidad es adivínalo a ver cómo fregado le haces. A ver. A favor, dice Fabi, que a favor de que cebolla blanca. Yo también, pues es que ya está todo muy colorado, ¿no? Ya está muy patriota esto bien. Ah, oigan, esa es otra función que tiene la jameica. Oxigena la sangre. Tiene color sangre también, ¿no? Sangre inocente. Ah, 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 ah. Ok. Ahí está cachetito de mango petacón. Ah. Voy a cortarlo. En cuadritos. Qué bárbaro, qué rico es el mango petacón con chilito. Uh, buenísimo, ¿no? Es deli, deli. Oigan, los que venden en los puestitos, nunca se les antojan a mí muchísimo. Venden el manguito, así, ¿no? Le dan un palito y ya cuadriculado. Y los bañan en chamoy. ¡Oh! Delicioso. En fin, ¿dónde está mi...? Aquí está. ¿Qué dice? ¿Qué le pasó? Bueno, voy a hacer un piquito de gallo. Entonces voy a poner cebollita. Digo, un piquito de gallo bastante moderno. Y va... Ahí se va, una cuchara. La, 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 la. Aquí está. Vamos a agregarlo aquí a el bowl. Ande. Uy, qué rico, ¿no? Manguito. El mango... ¡Ay! Para la gente que crea que el mango es malo y que engorda. ¿Y quién sé qué? Por favor, tomen nota de esto. El mango beneficia muchísimo a la salud. Contiene muchísima fibra. Y esto, su consumo ayuda a sentirte bien y estar en forma. Sobre todo para... Ahí cuando sale en la época, ¿no? Hidrata la piel. O sea, sí contiene fructosa, pero pues tampoco es para tanto, ¿verdad? El cito es consumirlo. Sí, todos los mangos. Y aparte, no podemos... Miren, vivimos en un mundo que está enfermo de azúcar. Fíjense, el otro día me decidí a hacer mi cafecito con azúcar normal. Yo estoy acostumbrada a endulzarme mi café con stevia. Y cuando me tomé mi café endulzada con una cucharada de azúcar, ¿saben qué pasó? Lo sentí que le faltaba azúcar. ¿Por qué? Porque estamos mal acostumbrando a nuestro paladar a tomar fructosa, que es mucho más dulce que el azúcar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues consumir más dulce de las frutas para no mal acostumbrar al paladar, porque de veras ya vivimos en una sociedad que ya todo es hiper dulce. O sea, hasta la salsa katsu, ¡qué bárbaro! Si la congelas, pues paleta de ketchup. Es demasiada, demasiada azúcar. Ok. Y ahora lo que voy a hacer es que voy a terminar de picar el... ¡El qué! ¡Mango! Soy un mango rico, sabroso, saludable, rete, bueno estoy. A la chica me la llevo yo. Ninguna flor me ha dicho no, no resiste mi calor. Saludos, Angélica Vale. Tú sabes lo que estoy cantando. Tú sabes lo que estoy cantando. Había una obra de teatro cuando yo era chiquita. ¿Qué plantón? ¿La fuiste a ver? ¿La fuiste a ver? ¡Qué buena obra de teatro! ¡Hijo! ¡Qué buena obra de teatro, eh! ¿De veras de las que valían la pena? Antes, cuando uno era joven, ¿verdad? ¡Ok! Tengo muchos recursos en la cocina. Bueno, vamos a poner poco de chile. Voy a mezclar mi pico de gallo. Y en lo que yo hago esto, y armo los taquitos. No te vayas para que regreses. Y puedo enseñarte yo cómo quedó esto de maravilloso. ¡Faravilloso! ¡Volvemos aquí a Sazón Martí. ¡Gracias! ¡Gracias!